En Grupo Mi Radio, hacemos comunicación, en radio y televisión, Esther, Roberto, Radiovisión Juvenil. De la era del internet y las redes sociales, tal parece que un hábito que va catalogándose como en peligro de extinción es la lectura. Pues se estima que solo el 2% de los mexicanos lee en promedio 2.9 libros al año, lo que es bajo si se compara con Europa, donde se leen 11 libros anualmente. Esta es una situación que atañe a todos, pero es verdaderamente preocupante que en México cerca de 550 mil jóvenes no saben leer ni escribir. Mientras que 5 de cada 10 alumnos de nivel medio superior no saben leer bien, por eso es importante que se tome iniciativa y se luche contra este problema. Ejemplo de ello es el aula de lectura que se ha implementado en el Cebetis 236. Para hablarnos un poquito más acerca de este tema, está con nosotros el profesor Esteban González Treviño. Profesor, platíquenos su opinión acerca de la lectura aquí en nuestro país, aquí en México. Desafortunadamente la lectura no es un hábito muy recurrente de la sociedad en general, nuestros alumnos son parte de esa, son un extracto de esa sociedad. Sin embargo, aquí en el plantel estamos trabajando para fomentar el hábito a la lectura. ¿A qué atribuye que los jóvenes no sepan leer, que no tengan ese gusto por la lectura? En casa no les fomentan la lectura, sino los dejan a libre albedrío, les dejan la facilidad del aparato, antes la televisión. Hoy tenemos un distractor muy fuerte, no estoy en contra de la tecnología, pero si la tecnología no se canaliza, no lleva a buenos puertos. Entonces, principalmente el internet, la telefonía móvil, todo ese tipo de sistemas de comunicación nuevos, muy buenos, muy poderosos, pero que si no son bien empleados, pues llevan a un vacío existencialista. Entonces, eso es lo que estamos tratando de volcar en los alumnos, que vean que la lectura los va a iluminar, les va a dar otra perspectiva de la vida y los va a hacer diferentes personas, mejores personas. Como ya bien mencionaba usted, las redes sociales, sin duda el internet ha causado bastante influencia en lo que es la lectura, que los jóvenes la dejan a un lado por estar ya sea chateando o platicando y todo eso. Los medios no son malos, no quiero que se quede la idea. Los medios son excelentes, la televisión es un arma muy poderosa para descubrir cosas y fomentar la cultura. Creo que somos los adultos, los padres de familia nos tienen que ayudar. Aquí somos un binomio, escuela, familia, los que tenemos que desarrollar en los alumnos esa capacidad y ese gusto por la lectura, que los va a hacer más y mejores personas. Enseñar a los muchachos a navegar en internet, no nada más a chatear, sino a que sepan consultar, a que sepan usar los beneficios que son excelentes de la tecnología. Para los adultos es difícil, pero no es imposible. ¿El objetivo de esta aula de lectura, profesor? Es un proyecto nacional, nosotros fuimos el plantel piloto a nivel estado. Se nos invitó a hacer ese curso para que entendiéramos y cambiáramos precisamente la filosofía de cómo debería trabajar esta área. Aquí difiere en mucho de lo que es una biblioteca. La biblioteca es el lugar donde el maestro casi llevamos de la mano, obligamos o exigimos al alumno que tenga una conducta donde no puede hablar recio, donde no puede hacer ruido, donde tiene que hacer tareas expresamente diseñadas. Y la sala de lectura es un lugar donde se viene a recrear, a leer por gusto, a leer lo que les gusta, lo que ellos eligen, a estar cómodos. Entonces, mientras no sea algo grotesco, dantesco, está permitido. Estamos haciendo esos círculos de lectura con los alumnos, a partir de sus lecturas que ellos hacen, ellos pueden crear, es la intención que creen cosas nuevas como obras, pequeñas obras, pequeños sketches, a partir de lecturas que ellos tienen. Entonces, sobre eso estamos trabajando. ¿Desde cuándo está en función esta aula y qué resultados se han estado dando? Tenemos, este es el segundo año, estamos trabajándolo ya, sí ha habido resultados, ya tuvimos dos foros locales de lectura de poemas, participaron todos. Mi intención es hacer que esto trascienda hacia los demás compañeros maestros, sobre todo los de academia de lectura. Estamos haciendo foros o diseñando foros para que ellos se proyecten, los muchachos. Y lo importante de la lectura y del proyecto este es que trascienda hacia la sociedad. La lectura es importante para el desarrollo intelectual de una persona. Nos permite alentar nuestra imaginación, reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, así como entrar en contacto con nuestro idioma, mejorar nuestra ortografía, entre muchas otras cosas. La buena lectura no tiene más que beneficios para darnos. Amiga, platícanos, ¿qué te parece la nueva aula de lectura? Más bien para jóvenes, para venirnos a relajar en un momento que tengamos mucho estrés, ya sea por los exámenes, hay libros de interés de todos los jóvenes, que a todos nos gustan mucho, por ejemplo, historias que ahorita salieron en el cine. Lo importante es que no se pierda aparte el hábito de la lectura. Exacto, porque ahorita con todo lo que es las redes sociales, el internet, ya nadie se mete a los libros a investigar, nadie toma la lectura como una diversión, sino como un aburrimiento. Todos lo ven como que es muy tedioso, entonces queremos que esto sea parte de nosotros, como era antes. La lectura es muy importante. No importa qué libro leas, porque todos los libros vienen palabras que, por ejemplo, no sabías cómo se escribían y ahora puedes aprenderlas a escribir con el simple hecho de leerlas o tu imaginación empieza a volar cuando empiezas a leer los libros y eso es muy importante porque se está perdiendo. En Grupo Mi Radio, hacemos comunicación. En Radio y Televisión, Esther, Roberto, Radiovisión Juvenil. En Radio y Televisión Juvenil.